...de otro tipo de azúcar, en este caso el de las Azúcar Moreno, y es que ella sabe mejor que nadie que solo se vive una vez. Quizá por ello Toñi y Encarna aprovechan cada momento juntas y recuperan el tiempo perdido antes de su reconciliación. Con las cantantes y Aire Rumbero nos tenemos que despedir, pero mañana prometemos volver a las dos y media en la 1 de Televisión Española. Hasta mañana. Ole, ole, yola, yo le canto a mi canti, ole, ole, yola. Toda reunión de amigos en casa de las hermanas al azar acaba al son de las palmas y la guitarra. Una improvisada fiesta a la que nos han invitado. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Atrás queda el distanciamiento entre Toñi y Encarna. No me quiero acordar de la tontería tan grande que hicimos porque hay que reconocerlo, fue lo peor que hicimos en nuestra vida. Un tiempo malo, al que han intentado sacarle el lado bueno. Lo positivo de todo esto es que nos hemos dado cuenta de que las dos nos lo pasamos bien juntas, que a pesar de todo lo que nos ha pasado nos lo pasamos bien. Es decir, tenemos buena onda y nos lo pasamos bien y la verdad es que ahora incluso, como te decía antes, la relación es mucho más, es como más estrecha, es como más estrecha. Somos más amigas. Sí, es verdad. Este gesto nosotros nunca lo hacíamos en televisión. Y ahora nos cogemos de la mano, nos abrazamos, nos felicitamos ya en los cumpleaños. Y juntas también buscan pareja para Toñi tras su separación de Roberto Liaño. La persona que tienes a tu lado te tiene que hacer mejor persona y ver la vida de una manera positiva. Y yo creo que ella necesita y se merece una persona que saque lo mejor de ella. Está por llegar. Pero yo creo que, fíjate, la persona como que definitiva en su vida está por llegar. No quiero verte más, oh no, oh no. Era como teníamos que ir también. Pero encarna, por favor, a mí Rafaela... No existimos divinos. No, adivinas, no, por favor. Bueno, es bonito la esencia, el recuerdo. Pero claro, la imagen es... Mira, mejor... Pero estaba yo papá. A mí me parece que sí, que mejor déjalo. Qué es precioso, a mí me gusta. Yo me gustó más ahora. Yo soñábamos con ser dos estrellas, ser muy famosas, vender muchos discos... Y ese sueño se cumplió. Treinta años sobre los escenarios no podían celebrarlos de otra manera que con un nuevo trabajo. Canciones, candidatas a formar parte del tarareo colectivo, como tantas y tantas otras. Tus ojos, bandidos, robaron con cuentos. Llevórame a través, levórame a través. Ole, 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 es mi única oración. Yo creo que es una celebración importantísima para nosotras, porque es nuestra vida, es lo que hemos vivido, es lo que somos. La madurez les ha enseñado a dejar rencillas a un lado y disfrutar juntas de esta vida, porque no hay más que una. Solo se vive una vez Apaga el televisor Y entiende tu transistor Y siente las cosquillitas por los pies Repárate pa' bailar Y cuéntalo hasta tres One, two, three, caramba Dale marcha al cuerpo, que caramba Dale al cuerpo, batido, que caramba Solo se vive una vez Quítate la represión, que caramba Suéltate la la pasión, que caramba Solo se vive una vez Si te importa el que dirán Y te quieren controlar Recuérdalo bien Solo se vive una vez Si te quieren amargar con problemas y demás No te dejes convencer Solo se vive una vez Apaga el televisor Y entiende tu transistor Y siente las cosquillitas por los pies Y repárate pa' bailar Y cuéntalo hasta tres